Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Saltan los conejos frente al espejo Dale una vuelta y se van Saltan los conejos frente al espejo Dale una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Come zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Come zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Mua, 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 mua Todos los conejos dan una vuelta y se van Tira muchos besos Mua, 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 mua Todos los conejos dan una vuelta y se van Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola ¡Gracias!